Como avance en la política de seguridad y privacidad de la información, tenemos que el día 19 de noviembre, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó con todos los secretarios y la alta dirección de la Gobernación de Risaralda la política y el plan de seguridad y privacidad de la información. Dichos documentos son muy importantes ya que nos permiten mejorar los índices de seguridad y privacidad, capacitar a los funcionarios, contratistas y diversas personas que componen la entidad. Es un gran avance para nosotros y les rogamos a cada uno de ustedes que nos acompañen en este proceso de seguridad y privacidad de la información.